Voy a cantar un corrido En San Gregorio de Bozo, en el estado de Durango Se han muerto muchos valientes por culpa del contrabando Es triste pero es muy cierto, nunca podrán olvidarlo La venganza de la mafia, son los tratos no cumplidos Por eso en el mundo entero, existen tantos delitos Unos mueren en prisión, otros esperan lo mismo Todos los que ya están muertos, sus misiones han cumplido Pero los que quedan vivos, yo también pienso lo mismo Que van arriba de su suerte, hasta que llegue el destino En Durango y Sinaloa, y también en Ciudad Juárez Han aventado el anzuelo, en Tijuana ya lo saben En Monterrey y Nuevo León, han caído de los grandes San Gregorio tan querido, de ti me voy despidiendo Y piensen lo mal probado, de estos versos que he compuesto Adiós, todos mis amigos, aquí les digo hasta luego Adiós, todos mis amigos, aquí les digo hasta luego